Nos ocupamos ahora de una noticia que involucra a la justicia y a un buscador a través de Internet. Se trata de Google y que involucra, claro está, a quien es la primera dama, Fabiola Yáñez. ¿De qué se trata, Néstor? Recordamos que a finales del año pasado había habido una presentación judicial por parte de Fabiola Yáñez en la que planteaba concretamente que se preservara la información que aparecía en el motor de búsqueda de Internet Google por algunos términos peyorativos que aparecían asociados con ella. Bueno, a partir de esto, Google lo que hizo fue apelar esa medida, diciendo que había una imposibilidad técnica de realizar esa preservación y objetando además la pertenencia de los contenidos. Google dice, nosotros indexamos búsqueda, no tenemos nada que ver con esa historia. Bueno, finalmente, en plena feria judicial, la Cámara de los Civil rechazó el planteo de Google, le hizo lugar parcialmente a una parte de esa historia que tiene que ver con lo técnico o con lo administrativo, pero reivindicó esta necesidad de preservar como una medida anticipatoria a una causa judicial todo lo que tenía que ver con las alusiones a Fabiola Yáñez en tono peyorativo. Aclaramos en esta historia, no había, como suele pasar con Google, una demanda por la aparición en páginas triple X, páginas pornográficas o de oferta de sexo. Había consideraciones de tono personal y político que incluso denostaban incluso su rol como mujer. Bueno, ante esto es que la justicia resolvió, en este fallo que estamos viendo allí, mantener esa orden para que Google, desde octubre del año pasado hasta la actualidad, preserve toda la información con este contenido de alguna forma denostativo de la figura de la primera dada. Esto tiene que ver o es algo parecido a lo que había pasado en algún momento con Cristina Fernández de Kirchner, que al tipear el nombre justamente de la persona aludida, aparecía directamente una serie de informaciones, en este caso peyorativas, es esa la modalidad. Exactamente, es la misma modalidad, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ya está preservado, todavía no está iniciada la causa judicial, la demanda civil concretamente. En este caso se ha cumplido con ese primero de los pasos a partir de este fallo que estamos contando. Se preserva toda esa información y esa información podrá servir de prueba en el caso de un futuro juicio civil.